Un poco contestando a tu pregunta, en ING Direct lo que tenemos claro y lo que nos sirve de guía para todos los que trabajamos allí son unos principios de negocio que son de obligado cumplimiento por todos los empleados del banco y que nos sirven yo creo para tratar de dar esa confianza que tú proponías. Os lo comento rápidamente, son cuatro principios que a lo mejor os parecen muy generales pero que sirven para guiar toda nuestra cultura corporativa y las actuaciones en el día a día o sea no es algo etéreo. Esos cuatro principios son que actuamos con integridad, somos justos y honestos y eso lo demostramos en el día a día porque hacemos lo que prometemos y eso lo pueden ver y los clientes son los primeros que lo reconocen. El segundo principio es que nos respetamos mutuamente, o sea tenemos una cultura donde se acoge la diversidad la igualdad, la integración, la colaboración y así nos gusta ser. La otra pata es que somos claros y transparentes y seguramente todos lo habéis podido observar desde nuestra comunicación publicitaria y comercial que siempre somos muy directos y la verdad es que nos gustan las cosas claras y donde no hay letra pequeña donde comunicamos muy sencillamente a nuestros clientes y no clientes lo que somos. Y por último es que estamos comprometidos y somos respetuosos con la sociedad y con el medio ambiente. Y creo que estos principios de negocio y de actuación nos ayudan para tratar de conseguir esa confianza tanto con los grupos de interés externos como a nivel interno. Muy bien, Juan Cardona, desde el Corporate Excerne. Sí, Carmen, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarte un poco por el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Porque en lo que llevamos de crisis da la impresión de que hemos encontrado en los bancos el malo de la película, ¿no? Se ha señalado repetidas veces que ellos son los causantes de todos nuestros males, ¿no? Y yo tengo la percepción o la sensación de que en los últimos tiempos hay como una reacción, sobre todo por parte del sector financiero, de intentar quitarse este San Benito, ¿no? Ayer sin ir más lejos, por ejemplo, el presidente del BBVA hacía unas declaraciones diciendo que los bancos no eran el causante del problema sino que eran parte de la solución. Yo no sé si desde ING habéis hecho algún tipo de reflexión en el sentido de poner en contexto la responsabilidad en el contexto actual de la crisis y si lo veis como una oportunidad para también, bueno, pues, diferenciaros y plantear un mensaje positivo a la sociedad. Bueno, me gusta la pregunta porque es verdad que parece que la banca sea el origen de todos los males en la actualidad. En ING Direct sí que hemos hecho esa reflexión y tampoco queremos quitarnos las culpas de encima. O sea, el sector financiero y bancario a nivel mundial tiene una implicación en esta crisis que es indudable. Pero lo que nos gusta a nosotros es dejar de llorar y lamernos las heridas, intentar ayudar al impulso y a la salida de la crisis en estos momentos, ¿no? Creemos que lo que necesita la sociedad ahora es arreglar y, como tú decías, convertirnos en la solución al problema. O sea, intentar desde nuestro punto de vista y desde nuestro ámbito de actuación el ayudar a resolver este problema. Desde ING Direct hemos actuado siempre de esa forma responsable, pero a lo mejor ahora es una época de que sea más visible esa responsabilidad. ¿Y crees que esta reflexión o esta situación impulsará la responsabilidad social en la banca de alguna manera? ¿O sea, va a ser como quizá puede pasar a ser uno de los sectores más dinámicos en la implantación de la responsabilidad social? Totalmente de acuerdo. Creo que hasta ahora el sector bancario se había medido mucho por indicadores numéricos y financieros y por supuesto que lo va a seguir haciendo porque es el core de su actividad, ¿no? Pero que todos somos conscientes de que la sociedad está cambiando y que a las empresas y a los bancos en concreto les exigen más cosas que simplemente el desarrollo normal de su actividad. O sea, la sociedad exige que ese comportamiento sea responsable, que no se cobren comisiones exageradas, que se trate a los clientes bien, que no se ofrezcan unas condiciones y luego se cambien. En ING Direct la suerte que tenemos es que eso lo venimos haciendo desde hace tiempo y de hecho nuestros clientes son los primeros que nos lo reconocen porque somos el banco más recomendado desde hace tres años por un estudio independiente que realiza TNS en España todos los años. Pero estoy contigo en que creo que esta crisis va a servir para que en el sector bancario la responsabilidad corporativa adquiera una dimensión aún mayor de la que tiene actualmente. Bueno, me piden la palabra muchos José Alías, Jorge Cajigas, don Jordi también me lo ha pedido y don Jorge también. Así que vamos por hoy y doña Lourdes también. Don José. ¿Qué hay? Buenas tardes. Es decir, todos me han pedido la palabra. Adelante. Lo malo y lo bueno. Claro. Carmen, justamente te quería preguntar sobre el core de vuestro negocio. Es decir, vosotros vivís de prestar dinero. A la hora de ese prestar ese dinero, analicéis otros condicionantes, no solamente financieros, me estoy refiriendo a riesgos sociales, medioambientales. Entonces, ¿cómo se gestiona todo eso dentro de lo que es la unidad de género? Pues a ver, el grupo sí que tiene unas políticas definidas del dinero al que se dedica, o sea, el dinero que va para los proyectos, o sea, el dinero que se invierte, que se invierte de una forma sostenible, hay una serie de ámbitos de actuación en los que no participamos y sí que hay un control de que esa inversión sea lo más responsable posible. Pero al final lo que nosotros hacemos en España es invertir el dinero de una forma muy responsable con nuestros clientes, es decir, en valores bastante seguros, de renta fija, y en los que nuestros clientes no pierdan nunca la inversión que han hecho con nosotros. Jorge Cajigas. Sí, yo tenía dos preguntas. Una volviendo al ámbito financiero y otra más relacionada con tu responsabilidad. Es decir, yo creo que de la misma manera que las frustraciones son inversamente proporcionales a las expectativas que uno pone, yo creo que la culpabilización que se ha hecho de los bancos está muy vinculada precisamente a la concepción clásica del banco, del sector financiero. Bueno, ¿cómo veis vosotros eso? Porque yo creo que ha tenido mucho que ver la concepción poco empresarial que han tenido durante mucho tiempo muchas de las entidades financieras, que no solo son bancos, hay otro tipo de instituciones y organizaciones. Y la segunda es si hay alguna diferencia entre responsabilidad social corporativa, responsabilidad corporativa y responsabilidad empresarial o responsabilidad social empresarial, porque fuera de micrófono hemos estado, he visto que hacéis mucho hincapié en hablar de responsabilidad corporativa, me gustaría saber cuál es el elemento diferenciador y si tiene que ver algo con las personas o con la aplicación de las personas. Perfecto, pues si quieres empezamos por el final. Yo creo que esto es un debate de la terminología abierto a nivel sector, ¿no? Te digo cómo lo entendemos en ING Direct. En ING Direct nos gusta hablar de responsabilidad corporativa porque creemos que engloba todos los ámbitos. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa ya nos referimos más a lo que es puramente acción social. Esa es la diferencia que marcamos nosotros. Y responsabilidad social empresaria pues es un poco lo mismo, o sea, podría ser equivalente a RSC. A nivel sector, aunque os veo que estáis todos encendidos con el tema de la banca y del momento actual, yo puedo hablar por lo que hacemos en ING Direct, ¿no? Y yo creo que parte del problema de la crisis, ¿no? Como tú decías, ha sido parte de los bancos que seguramente han prestado sin ser tan rigurosos en las condiciones que pedían, pero también parte de los ciudadanos que se han endeudado porque esos bancos les prestaban, ¿no? Al final es un poco un círculo no virtuoso, sino lo contrario, no me salga la palabra vicioso, exacto. En ING Direct lo que puedo decirte es que sí que hemos sido muy cuidadosos con las condiciones que ofrecemos a nuestros clientes, que sabemos que podemos cumplirlas y con lo que le pedimos también a ellos. O sea, alguien que quiere abrirse una hipoteca ING Direct tiene que pasar una serie de estudios en los que nosotros le aconsejamos que tiene que mirar no solo su situación actual, sino cuál va a ser dentro de X tiempo y que las condiciones del mercado y sus condiciones particulares pueden variar, ¿no? Entonces tratamos de que la gente sea consciente de los riesgos que asume. Y una de las cosas que nos gusta en el banco es que nuestros clientes tengan el poder de gestionar sus finanzas como quieran, pero para tener ese poder necesitan tener el conocimiento de qué implica una cosa u otra, ¿no? Entonces ahí es donde trabajamos y es una línea que queremos seguir, el de la educación financiera y el de los ciudadanos en este país tienen que conocer mejor cuáles son los riesgos o las ventajas que asumen contratando productos financieros, pero también deben ser conscientes que deben poder asumirlos y mantenerlos en el tiempo. Entonces es un ámbito que vamos a trabajar, el de la educación financiera. Muy bien, pues con Carmen Ferrero desde la Dirección Corporativa de la Responsabilidad Corporativa de ING Direct, luego le preguntaré también, al mezclar hoy recursos humanos, responsabilidad social corporativa, pero yo estoy muy interesado en saber cómo se consigue también involucrar al personal en los programas de responsabilidad social corporativa, punto número uno, si quieren para después de las siete, porque ahora van a preguntarnos a los contretulios, y una muy interesante, cómo están trabajando desde responsabilidad social corporativa con recursos humanos, con comunicación y con marketing. Pero pregunta Jordi Llamá, luego Jorge y Lourdes. Adelante, don Jordi. Hola, Carmen. Soy Jordi Llamá, de Diario Responsable. Vale, yo tengo tres preguntas. La primera está relacionada con la inversión socialmente responsable. Me gustaría saber qué acciones, qué actividades realiza ING en este contexto. En segundo lugar, ya más hacia los stakeholders, cómo se relaciona ING con sus stakeholders, cómo conoce sus expectativas, que es lo importante. Y por último, una más especializada, que antes has mencionado algo relacionado con el medio ambiente, que trabajáis en temas de medio ambiente a pesar de no ser una empresa que tuviera implicaciones directas con el medio ambiente, pero sí que las tiene, porque siguiendo, por ejemplo, los principios de Ecuador, como hacen otros bancos, no financian acciones que sean perjudiciales para el medio ambiente. Yo quería preguntarte, ¿está ING que suscribe los principios de Ecuador? Pues ING España, no. Creo que ING Grupo puede ser que sí. Aquí me pillas un poco sin la información, pero me comentan aquí tus compañeros que sí, que ING los suscribe. A nivel de medio ambiente, lo que os puedo contar es que hemos creado recientemente un comité de medio ambiente en el banco que incorpora gente de todas las áreas, sobre todo de aquellas que tienen más implicación, como pueden ser servicios generales, la gente de marketing, que se encargan de todos los temas de papel, que es el gasto fundamental que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos con los clientes, y que este comité de medio ambiente lo que está haciendo son dos cosas fundamentales. Una, ver qué medidas se pueden tomar para reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad. Las está valorando, tanto a nivel de nuestra sede central, qué medidas se pueden poner en marcha para consumir más responsablemente, consumir menos agua, consumir menos plástico. Y la otra pata es sensibilizar a todos los que trabajan en el banco para que consuman responsablemente dentro y fuera, porque al final creemos que es una tarea que incluye la vida personal y profesional de todos los que trabajamos en el banco. Sobre los grupos de interés, que me preguntabas, la comunicación que hemos tenido con ellos hasta ahora ha sido más bien informal, o sea, no tenemos como otras empresas reuniones periódicas ni modelos muy sofisticados de relación con los grupos de interés. Lo que hacemos es relacionarnos con ellos en las actividades ordinarias de nuestro negocio, o sea, con los clientes, con los consumidores tenemos contacto, tenemos contacto con todas las ONGs, asociaciones que nos llaman a la puerta y nos cuentan qué necesitan de nosotros. A todos les escuchamos y les tratamos de dar respuesta siempre que puede ser lo más positiva posible. Y respecto a inversión responsable, sí que te puedo decir, como le decía antes a tu compañero, que el grupo a nivel mundial, el grupo ING, tiene unas políticas de inversión responsable que centran y que tratan de financiar los proyectos con unos criterios de sostenibilidad, del menor impacto medioambiental, que promuevan exactamente el desarrollo social de las comunidades. O sea, que sí que hay una política que trata de fomentar esa inversión responsable.